Enseñame Perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enseñame Enseñame A consolar como congelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú, sin esperar en cambio nada más, nada más Tengo mucho que aprender de ti amor, tengo mucho que aprender de ti amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte tu tesor por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti amor, tengo mucho que aprender de ti amor Como olvidas los enfados, como cumplen las promesas, como guían nuestros pasos Cada día Tengo mucho que aprender de ti, tengo mucho que aprender de ti A ser feliz, a dar amor, a perdonar sin guardar récord Tengo mucho que aprender de ti, tengo mucho que aprender de ti Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte esa sensación Tengo mucho que aprender de ti, tengo mucho que aprender de ti Si de ti, quiero repartir sonrisas sin esperar en cambio nada Tengo mucho que aprender de ti, tengo mucho que aprender de ti Si me enseñas a querer, te amaré toda una eternidad Tengo mucho que aprender de ti, tengo mucho que aprender de ti Tengo mucho que aprender de ti, tengo corazón, que tengo que aprender de ti amor Enseñame 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 Enseñame